Presentamos la resolución de ecuaciones lineales. Resuelvo una ecuación. Consiste en hallar el valor o los valores de las variables. Tenemos acá 5x más 3 igual a 23. Ese 3 que está acá, necesito agruparlo con el 23, porque ambos son semejantes. Para ello, utilizo una de las propiedades de la igualdad que dice que si hago está sumando acá, lo que hago es que resto aquí, aquí de este lado, y si resto en un lado, resto en el otro. Entonces 5x queda igual, más 3 menos 3, me da 0 y no lo marco. Y 23 menos 3 son 20. Luego, el 5 que está multiplicando, lo que hacemos es que dividimos por 5 de un lado y por 5 del otro, y va a quedar que x, 5 entre 5 es 1, no se marca el 1, 20 entre 5 a 4. Es decir, que tú puedes utilizar la ecuación como si fuera una balanza, que si resta de un lado, debe restar del otro lado. También tenemos 6x menos 4 igual a 38. Como dice menos 4, yo lo que hago es que, o lo que hacemos es que sumamos 4 de este lado, y sumamos 4 del otro lado. La igualdad no se va a alterar. Luego ese negativo 4 con ese 4 te da 0, y el 0 no se marca ahí, o no se escribe porque tiene espacio, y nos queda 6x igual a 42. Luego, si divido en este miembro de la ecuación entre 6, en este miembro de la ecuación entre 6 también, tampoco la igualdad cambia, y va a quedar 6 entre 6 a 1, no se marca, y 42 entre 6 que es 7. Si sustituimos el 7 aquí, tendremos 6x7, 42, 42 menos 4 es 38, y 5x4 es 20, más 3 es 23. También hay una forma de hacerlo, que se llama transposición de términos, y es que cuando algo está sumando, pasa restando, y viceversa, y cuando está multiplicando, pasa dividiendo, y viceversa. Entonces yo tengo acá, 5x más 3 igual a 23, es decir, este mismo ejemplo de acá. Ese 3 que está sumando, lo que yo hago es que lo paso hacia el otro lado del igual, al otro miembro, restando, y ya yo ahí con eso agrupo los términos semejantes. Entonces tendré 5x, 23 menos 3 es 20. Y ese 5 que está multiplicando, lo que hago es que lo paso dividiendo, y depende entre 5 es 4, y resulta el mismo resultado, el mismo valor. También 6x menos 4 igual a 38. Entonces ese negativo 4 que está acá, lo paso hacia el otro lado como positivo 4. Aquí no se ve muy bien el 4. Entonces 6x va a ser igual, 34 más, perdón, 38 más 4, 42. Luego ese 6 que está multiplicando, pasa dividiendo, y tendremos que x es igual a 7.